hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa bienvenidos de nuevo a este fantástico outlaws aquí estamos con mix y con que y ves como no podía ser de otra manera en esta parte del mapa es donde tenemos un punto de viaje rápido para afrontar la misión principal que yo diría que nos estamos acercando al final la gran cuenca bueno mira que hay un viaje rápido pero bueno vamos a venir desde allí ya que estamos que no lo había visto porque como os decía estamos en la verdad y el en ha traído una nueva hacker al equipo rico la madre de kane a quien no había visto en diez años rico tiene una pista de algo que puede ayudarles con el atraco entonces vamos a estar allí ya sabéis que por aquí podemos ir un minuto y vamos a aprovechar este momentito para como siempre daros la bienvenida a este min de canal agradeceros muchísimo que os paséis y agradeceros sobre todo que reservéis un ratito que pasa hay alguien que se ha excitado a vernos no lo había visto si nos pagamos un leñazo de un campano vale ya estamos aquí como el que dice pulsa para llamar al caza estelas que chulo he cambiado la pintura está negra que no da muchísimo vale habla con jaylen en el caza estelas amigo que está aquí estás aquí no, hola a sara a sara estás aquí chulo a la madre no, me refiero a cuando acabemos con esto y seas una de las más ricas de la galaxia ¿qué quieres? ¿qué? ¿qué más da? no puedes contestar quiero mi parte y que rico se vaya quieres ser libre, kane y para eso tendrás que dejar de competir con un fantasma y empezar a ver lo que tienes delante de ti me abandonó con un blaster y una ficha de casino, jaylen con doce años vale te cuento un secreto nací en una familia rica ¿secreto? de no haberme contratado serías un objetivo mi familia construía naves en corelia éramos adinerados, poderosos y nos odiábamos entre nosotros entonces llegó el imperio notó la debilidad y nos destruyó el odio acabó en asesinato y aquí estoy el último superviviente y se lo debo todo a ND5 pero sobreviviste el odio de mi familia destruyó nuestro futuro, kane tu madre es una de las mejores hackers que he visto y quiere que acabes con esto más que nadie más que yo es tu tripulación ¿y ahora qué? tú conoces la mansión de Slyro mejor que nadie así que no me sorprendería que necesitásemos la llave maestra de códigos que siempre lleva encima me han dicho que está negociando algo entre los CERECVESH y el BSI el Buró de Seguridad Imperial infíltrate consigue la llave y reúnete con la tripulación en canto entonces daremos el mayor golpe que se haya visto en la galaxia kane rico ha asegurado una lanzadera de clase lambda te envío las coordenadas y ten cuidado voy la verdad ¿qué tal te encuentras? no sé aunque nos va a tocar despedirnos ya mismo aún nos queda mucho por lograr bueno pero el momento se acerca cuando acabemos con esto te irás con Jalen ¿no? tendré que buscar a otro copiloto es cierto no te apures todos se acaban yendo así es esto sí siempre vaya volveré ND aquí estaré y este qué así que la Dalit de la Libertad se rodea ahora de maleantes lo preguntas o lo afirmas más bien intento entenderlo ¿qué le contaste a Jalen para que te enviase? bueno la verdad sé que no me quieres aquí pero quien manda es él K bueno vale pues habla con Rico junto al lago coño que está aquí lejos nos vamos nos vamos a ver y el equipo inventario rasgados punta de vibro hoja astillada y válvula mecánica corroída habla con Rico habla con Rico vale qué ese chip de obediencia también te hace disculparte por él no es que me siento decepcionado no hay nada que podamos hacer es su trabajo su tripulación tú deberías saberlo mejor que nadie ya lo sé algo por aquí vamos a hablar con esta a ver que nos cuenta veo que aún tienes mi blaster sabes la batería es de segunda mano se calienta fácilmente la arreglé hace años anda y qué más has hecho ya mira paso de esto tienes razón mejor centrarse en el trabajo Slyro ha quedado con unos imperiales en un puesto del BSI no hay mayor seguridad en la galaxia pero es nuestra única opción con esta nave podremos colarnos cogerle la llave maestra y largarnos sin que nos vean ¿contigo? no Nix y yo nos encargamos ¿sabe pilotar una lanzadera imperial? ¿y tú? vale sé que soy la última persona de la galaxia con la que quieres estar pero esto requiere dos hackers ¿qué pensabas hacer? ¿improvisar? llevo improvisando toda la vida y no me ha ido tan mal ahora no te servirá tú no te pongas en medio claro pero en cuanto empecemos habrá que llegar hasta el final ¿preparada? vas a llegar a la parte final del juego no podrás hacer misiones de sindicatos contratos u otras actividades secundarias hasta que la termines vale sí estoy lista acabemos de una vez genial detrás de ti ya me parecía a mí que esta era la misión final pues un poco mierda estas opciones de de los juegos tío de que una vez que empiezas la parte final ya no hay cojones a volver para atrás perdón ya está ¿qué vamos a hacer? ¡haya! entramos como Pedro por nuestra casa ¿eh? te dije que funcionaría el BSI busca rebeldes no lanzaderas robadas menos humos, Rico ya lo celebraremos ya espero que no me desviedan venga te voy a dormir ahí ¿y aquel? ah esta es esta ¿quién se atreve a liarla por aquí? espera vamos a cargarnos esa alarma muy bien puf, hay uno ahí tío ¡Hostia! Comunicadores activos, cambio ¡Le voy! Mira, a ver qué lleva A ver si aquel lleva alguna tarjeta o algo Buen chico Comunicador personal Distrae el Onyx Control, recibo un dolor extraño en mi puesto, cambio Este sector está demasiado tranquilo Hostia, pero ¿y cómo? Ah, coño, si es por allí Anda, que me han dado huevos Como en los viejos tiempos ¿Ah, sí? Voy a por esos planos antes de que salgas por patas Quería decir que no importa Vale, busquemos el punto de encuentro Cogemos la llave y nos largamos Juntas ¿Eh? ¿Eh? ¿Apagamos? Eh, chiquitín Dale a ese botón Ana Ahí Ese es el terminal El guardia Yo me encargo Nos avisan de que tenemos ejercicios en una hora Buen trabajo, niña Ayúdame a hackearlo Recibido, espero ordenes Venga, va Vale Este, este Y este Este Y este Coño Vale Parece que Slido va a verse con un oficial importante del PSI en los niveles superiores Esta es la nuestra Sube por la cinta transportadora Yo me encargo de que no se mueva ¿Qué? ¿Tú no vienes? Necesitas ojos y oídos Te guiaré por el comunicador y desactivaré las alarmas desde aquí Así que yo lo hago todo Y tú te rascas la barriga Oye Kay Aquí hay algo que no tiene sentido Hay demasiados agentes de los Cerepeish Quiero echarle un ojo a todo esto Oof Vale ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no. Acaba con ellos, Nix. Que ha por ellos, Nix. Vale. ¿Hay alguien cerca? No. No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! Pero aquí hay un ordenador, o aquí hay algo, o aquí, ¿qué hacemos aquí? Bueno, esto es para salir de aquí. ¿Qué tiene que ser? Vale, vamos despacio. Oye, la cinta vuelve a moverse. Creía que te encargabas del tema. Ha saltado la anulación de emergencia, pero no pasa nada. Ya, qué fácil decirlo. ¿Qué ha sido eso? No era nada. No puedo mirar nada. Ahora. Más adelante hay una trampilla de mantenimiento en el suelo. Úsala. Oh, espera un momento. Tienes compañía. Súpera los sin que te vean. ¿Cuándo piensan darle herramientas nuevas? Ay, me vendría bien mucho. ¿Pero qué? Vamos, Link. Tío. Oh, tío. Ah, tío. Me cao en la puta. Hostia, qué torpe, tío. Pero si le di. Más adelante hay una trampilla de mantenimiento en el suelo. Úsala. A ver. Oh, espera un momento. Tienes compañía. Súpera los sin que te vean. Vale, supléanlo. Espéranlo. Hay un problema en la rejilla de ventilación, pero lo estamos investigando. Espero que a la próxima nos pregunten, al menos. ¿Qué será? Opa. Bien. Vamos. Vale, tú sigue adelante por el pasadizo de mantenimiento. ¿Seguro que por aquí se llega a donde es tiro? Al menos con esto fíate de mí, niña. ¿Qué? Malas noticias. Cuando la cinta transportadora se reactivó, te detectó uno de los víbora. Supongo que no puedo contar con que me ayude nadie, ¿no? ¿Cuánto lograron ver? No lo sé, pero se dirigen al centro de extracción de datos como tú. Tienes que llegar allí primero y borrarlos. O todo nuestro golpe... Sé lo que está en juego. Abrir la persiana. ¿Crees que puedes abrirme esa trampilla? ¿Crees que puedes abrirme esa trampilla? ¿Vale? Vale. Vamos. Vamos, Mix. No te me pierdas. Por aquí tengo que subir. A ver qué hay aquí. Vale. Vamos. 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 Infíltrate en el centro de extracción de datos. Sigue. Ya deberías estar cerca. ¿Por qué hay por aquí? ¿Por qué hay por aquí? Siento mucho lo que pasó antes. Fue culpa mía. No. Ya lo estoy arreglando. Los Víbora están conectados a los terminales. Se pueden hackear. Gracias. Informe de Víbora 058 V 23 53. En virtud de la información revelada por el contrabandista capturado, el droido fue enviado a Gasek, donde pasó seis semanas estándar registrando conversaciones entre el campesino local, entre el campesinado local. Un padre de familia llamado Ronnie expresó un plan consolidado de robo de generadores imperiales. Esta mañana un agente del BSI ha apresado el sospechoso junto con otros dos miembros adultos de la familia. Vamos a ver. Vale. Nix, la puerta. Algunos de esos droides siguen activos. Que no te vuelvan a ver. He pasado mucho tiempo entre esos droides. Todo irá bien. Tendrás que contarme más al respecto después. Todo está normal. Parece que no va la energía hidráulica. El motor está atascado. El cojinete principal está suelto. Echadme una mano. Kira planea algo, gordo. Eh, calla. No sabemos quién puede estar escuchando. Estamos en medio del desierto. Aquí no hay nadie. ¿Ves ese risco? Es el escondite perfecto para un droide sonda. Por lo que sabemos, puede que hayan grabado todo lo que has dicho. Venga. No te pongas en plan paranoico. Esto no me ayuda en nada. Tenemos que hacer más pruebas. Estabilizador en rojo. Hay que hacer más pruebas. Hay otro aquí. Hay otro aquí. date la vuelta y la playa de la vuelta de la vuelta de la vuelta aunque se va a patrón aquí vale ah informe de estado cambio no hay informe aquí aquí ahhh vale ¡Volver a peinar el perímetro! ¡Cambio! ¿Qué tiene que...? Ya. Mantened el control al tanto. Cambio. ¿Qué ves? Entendido. Uf. Y aquí hay uno. ¡Vamos! Estupendo. Vale, ya está. Las grabaciones están borradas. Buen trabajo, niña. Hay un turbo ascensor al fondo de la habitación. He hecho que baje. Debería de llevarte hasta Slyro. Hostia. Corre que estos están buscados. Tenemos un problema con un tren de límites y me guía bien un ánimo. ¿Y has encontrado algo sobre los Zerekmesh en el terminal? ¿Por qué son tan amiguitos del Imperio? Parece que están usando droides Vígora. Lo que queda de algo llamado Proyecto Enjambre, para verificar información. Pero no sé por qué. Estaba centrado en ti. Ya. Gracias. En cuanto se abre el turbo ascensor, busca la manera de entrar en la sala de reuniones del BSI. Será difícil conseguir la llave sin que te vean. Nix me ayudará. Podemos lograrlo. Te voy a abrir una puerta. A la izquierda del turbo ascensor. Ve por ahí. Voy. Uf. La próxima vez que toque inspección, avisa... Abre, por fa. Abre. Genial. ¡Uf! Uf. ¡Vamos, vay! ¡Vamos! nos quiere. Desactiva esa alarma, ¿vale? Eso es. Vamos a robarla. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? Ya estoy en la rejilla. ¿Y ahora? ¿Hola? Hay un pez gordo del imperio. No sé quién es, pero estás solo. ¿Qué? Tengo que irme. No dejes que te vean, pase lo que pase. ¿Qué? ¿Irte a dónde? ¿Hola? ¿Rico? Ay, con que toca improvisar otra vez. Anda que... Pero mira, mejor así. Podemos encontrar a Slyro solos. Vamos. Vamos. Vamos.